En el ámbito de la salud, señoras y señores, las altas temperaturas que rondan todo el norte uruguayo y sur de Brasil son preocupantes. Y en Artigas viene una ola de calor grandísima y la doctora Elena Meyer brindó detalles de cómo enfrentar y prevenir las exposiciones al sol y las enfermedades que derivan de ella. Nosotros, como Comisión de Lucha contra el Cáncer, siempre recomendamos cuidarnos de no exponernos al sol. O sea, lo más importante en el horario que está más pico, digamos, donde el sol está más directo, más cerca, entre las 10 y las 16 horas, ahora con este calor sería hasta las 17, no exponernos directamente al sol. Porque el sol en la cabeza nos produce una inmunosupresión, nos baja las defensas. Así que si estamos en el sol, nos van a bajar las defensas y nos vamos a enfermar. Pero por otro lado, nos daña la piel, la radiación ultravioleta nos quema, nos daña. No la podemos ver ni sentir, pero ella sí está dañando. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que exponernos al sol porque no hay más remedio por cualquier actividad, ya sea laboral o de recreación. También debemos utilizar sombrero de alancha porque los de visera no tapan las orejas y la nuca. Ropa oscura, que es la que no va a permitir pasar la ultravioleta, aunque es más caliente, pero es la que nos protege más de la ultravioleta. Tomar abundante agua ahora con estos calores, aunque no tengamos sed. Tenemos que tener la botellita al lado y tomar agua todo el tiempo. Es fundamental hidratarnos o jugos de fruta naturales. Todos los jugos comprados o los refrescos tienen mucho azúcar y muchos químicos y no nos van a quitar la sed. Así que lo importante es tomar agua, agua abundante o jugos de fruta naturales. Después utilizar lentes con filtro UV y también poner el protector solar. El protector solar se debe aplicar media hora antes de ponernos al sol y reaplicarlo cada dos o tres horas. No olvidarse de la zona de las orejas, que a veces no le ponemos a los niños. Y para proteger a los niños, lo más importante es la remera. Ahí ya lo estamos protegiendo bastante. Todo el mundo tiene una camiseta oscura. Se la ponemos y lo protegemos. Pero con este calor tan intenso, creemos que lo más importante es no estar expuestos al sol. Y sí la hidratación. La hidratación, tomar abundante agua, creemos que es lo más importante. Uruguay tiene un gran índice de cáncer de piel a nivel nacional. Y últimamente hemos visto a niños que se ponen al sol, que no tienen ningún tipo de protección. Y eso deriva luego a un futuro, a una enfermedad de piel. ¿Qué se le aconseja a los padres? Porque a veces no pueden retener a los niños dentro de su domicilio. Sí, en general la piel tiene memoria. O sea que va guardando, va registrando cada quemadura que tiene. Nos quemamos, queda registrada la piel. Nos volvemos a quemar, queda registrada la piel. Y después de adulto vienen las enfermedades de la piel. Entre ellas el cáncer de piel. Así que cuidar a los niños del sol realmente es muy importante. Y los vamos a proteger a futuro de que no tengan enfermedades y que no tengan cáncer de piel. La protección, la que ya dije. O sea, acá no acostumbran a usar el busito. Pero ponerles un busito cuando están en la piscinita o cuando salen al sol. Tratar de que no salgan al sol. Eso sería lo primero. Al mediodía no deberíamos exponerlos al sol. Los niños en el primer año de vida no deben exponerse al sol. Porque tienen la piel muy sensible. Y cuidarlos, hidratarlos, ponerle sombrero, ponerle protector. El protector debe ser 30 o mayor. Menos de 30 no protege. 30, 50, 70. Pero menos de 30 no. Y recordar que lo único que nos protege 100% es el techo. Todo lo demás, igual algo de ultravioleta va a pasar. Seguimos con las noticias. Continuando con la información acerca de la ola de calor que se vive en la región. Jorge Britos, referente de Barrio Pintadito, manifestó la preocupación que vive la zona debido a la falta de agua y energía eléctrica que se vive desde hace varios años. Y se intensifica aún más en el verano. Britos también habló que el gobierno departamental brinda soluciones al momento. Pero que estas ya no están siendo suficientes debido al gran crecimiento de la población en toda la zona. Sí, el tema del agua, ¿no? Que no entendemos. Preferimos tener agua y no tener la luz. Más con estas calores. Han venido gente de camino a la torre, que en parte se solucionó, pero hoy de mañana volvieron a llegar a casa a decirme que hay de las... hasta las 10 de la mañana y después hasta medianoche nuevamente sin agua. Piden que uno se cuide, que se lave las manos, todas esas cosas. Digo que los entes que corresponden deben tratar de hacer lo máximo, ¿no? Es una situación que se vive a diario con varios cortes de luz, de agua. Hay algunas ocasiones que son más de 15 en el día del corte de luz. Esto se genera un gran problema, tanto para los vecinos como para los locales que hay aquí. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y es una cosa que no viene de ahora, porque tampoco estamos culpando a ningún gobierno. Esto viene de años, la misma lucha, y no entendemos el porqué, como uruguayos que somos, como todos, que tenemos el mismo derecho, ¿no? Pero como es un mes importante para la Comisión de Vecinos este de hoy, porque en enero del 25 de enero de 1991, ahí conformamos la Comisión. Hace 31 años se está cumpliendo este mes. Esperemos que se nos escuche y que se den cuenta que nosotros lo único que queremos es ayudar al gobernante a que cumpla la función que debe cumplir, que cuál es, es servir al contribuyente que somos nosotros, que somos todos nosotros. Es eso lo que pedimos. Simplemente que nos escuchen y que vengan a verificar y les vamos a mostrar cómo es verdad que las lagunas siguen igual, que hay lugares de acá de Pintadito con un montón de gente, con niños, con mayores, que no tienen agua. Eso es lo que no entendemos. Usted nos decía que por más que racionen el agua, que tengan extremos cuidados, igualmente está la faltante. ¿Esto se debe a alguna bajada de los pozos semisurgentes? ¿No se sabe explicarle? ¿No le dieron alguna explicación o motivo? No, la verdad que no. Pero nosotros, que no somos técnicos, vemos de esta manera. Tenemos otra visión. Vemos lo que se extendió, el asentamiento, y que se extendió sin una normativa, sin tratar de hacer una manzana, de hacer una calle. Y entonces la gente está haciendo casas en cualquier lado, en lugares que el agua no va a llegar. Nunca porque está en una parte alta, la otra, que los que viven abajo sí tienen, los de arriba no. Pero son soluciones que creo que el gobernante tiene que apostar a tratar de solucionar eso, porque ahí la gente va a creer que el político hace las cosas por la gente y no por él mismo. Y bueno, y a la comunidad, a pintadito todo, fuerza, y vamos arriba, vamos a cuidarnos, vamos a usar la máscara y vamos a tratar de alguna manera de ayudar a los que no gobiernan, a que las cosas se hagan como quiere el vecino, no como quiere el gobernante. Seguimos en el centro poblado pintadito. En el mismo orden, Manuel Castillo, presidente de la Comisión de Vecinos del Barrio, expresó la preocupación por el faltante de agua potable y que con las temperaturas extremas que se viven en estas jornadas, se hace imposible reaccionar totalmente el consumo de agua. Castillo solicitó que OSE y la Comuna tomen medidas para que se solucione esta situación. No te digo que nos falte todos los días el agua porque se está reclamando, pero se ve que el consumo es grande en esta zona y muchas veces algunas horas llega a faltar. Hemos estado reclamando a OSE y OSE ha estado respondiendo las gestiones que se pide cuando falta el agua acá en esta zona. Es una zona que es muy caliente, vamos a decir, y bueno, a veces la parte principal que es el agua nos falta. Bueno, cuando reclamamos, enseguida tratan de gestionar para que no falte el agua en esta zona. Es muy grande esta zona, hay mucha población, me parece que con los tanques que hay creo que a veces da y a veces no da y bueno, quizás mucho consumo porque las familias también llenan sus piscinas, entonces creo que es algo que se está usando en mucha cantidad y creo que OSE tendría que tratar de solucionar un poquito mejor para que esto no falte el agua. Se hablaba en estos días con Pablo Karam de racionar lo que es el consumo de agua, que sea para lo básico y no para, por ejemplo, para el llenado de piscinas. ¿Eso sería algún método que podría utilizar la comisión para que no falte el agua? No vamos a decirle a la familia que ellos traten de cuidar el agua, obvio que se tiene que cuidar, pero ¿quién aguanta estos calores de 40 grados? Ya en este momento yo estaba mirando el termómetro, adentro de casa está a 39 grados, imagínese acá que está quemando ya. ¿Quién no quiere estar, yo qué sé, abajo de un chuveiro o en una piscina? Yo creo que tendría que OSE juntamente con la Intendencia tendrían que solucionar para que esto no falte el líquido principal, porque es fácil decir, ah, vamos a decirle a la gente que traten de cuidar el agua, pero ellos no se imaginan, las autoridades a veces no se imaginan que esto es un pedregal y la piedra trae mucha calor, entonces es difícil conformar a los vecinos. Yo no voy a ir puerta por puerta a decirle al vecino trate de cuidar el agua porque sería una persona ignorante. Lo que hay que hacer sí es tratar de que se solucionen los problemas. Como hay problemas en Camino de los Fernández, la Intendencia puso una bomba y parece que esa bomba funciona a veces y a veces no funciona. Imagínese gente que me reclaman de allá pidiendo que solucione los problemas, entonces no es fácil, no es fácil decirle a la gente eso. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!